Fíjense, ven, después vamos a empezar a conocerla juntos. Parece una pirámide, pero tiene un montón, un montón, un montón de secretos que todavía los están estudiando y todavía los están descubriendo. Esta es la pirámide de Kukulcán, y ahora sí, la estamos conociendo juntos. Muchísimos, les decía, secretos, por ejemplo, y a simple vista, la cantidad de escalones que ya se ven. ¿Cuántos escalones tienen? No se puede encontrar a simple vista, pero el dato es que son 91. Ustedes dirán, ¿qué dice eso? ¿Por qué 91? Y no mucho, ¿no? Pero 91 de cada lado son 364, ya les va apareciendo, ¿no? Algún número conocido, más... Sí, señor. Voy a frenar ahí porque quiero que Marco Antonio nos diga... ¿Qué tal? Buenos días, Marco, ¿cómo le va? ¿Bien? Bienvenidos aquí a Chichen Ita. Gracias. Los órdenes. No hace falta que te presente como mexicano, ya se denoten el acento inmediatamente. ¿Por qué 364? ¿Cuál es el 365? Es la plataforma de la parte superior del templo, es decir, que con eso tendríamos obviamente cuatro escalinatas, cada una con 91 escalones más el de arriba, nos da 365, que es el número que es el año solar, ¿no? Por eso la importancia. Y desde acá, por ejemplo, nosotros vinimos a ver la serpiente emplumada bajando. Esto se va a dar cuando el sol aparezca detrás de las nubes. Mirá, Hernán, ¿podés mostrar un poquito para allá cómo está ahora mismo el cielo? Parece que va a aparecer, ¿no? Así es. Mirá, hasta recién estuvo muy nublado Santi, Marina, y a todo el equipo, y ahora está apareciendo un poco de sol. ¿Qué te parece si nos vamos para donde la podríamos llegar a ver? Claro que sí. A ver, Miri, está Mariano, está Hernán también con el equipo, y nos vamos a mover con Marco juntos. Ya te digo, de verdad, ahora se ven nuestras sombras, ya me empiezo a poner un poquito más alterado, porque hasta recién la chance era muy baja. O sea, aparece el sol y desaparece, y ahora está apareciendo. ¿Tendríamos que correr, Marco, para llegar a verlo? ¿Qué dice la gente? Mirá la cantidad de gente que hay, sentada, esperándolo, así que vamos a tratar de no molestar, que fue uno de los pedidos que nos hicieron si veníamos para acá. En este momento del año, el sol se pone exactamente por el oeste, sale por el este y se pone por el este. Ustedes van a decir, ¿eso pasa siempre? No, no siempre pasa, de hecho a nosotros casi solo dos veces al año nos pasa, y acá también, y en esos puntos en que el sol justo se pone por el oeste, es que va a dibujarse una sombra. Mañana el cielo va a estar espectacular, pero hoy podría ser un adelanto también. ¿Dónde podríamos ver la sombra de la que estamos hablando, Marco? Bueno, en esta fachada norte se van a empezar a dibujar los triángulos de luz y sombra que hace la esquina noroeste precisamente, ahora que el sol empiece a salir, se van a dibujar estos triángulos sobre la escalinata norte, como formando precisamente el cuerpo de Kukulcán. ¿Cuántos años hace que esto se hizo? Estamos hablando de hace más de mil años. Gracias. Gracias.